Hola, buenas a todos, soy Secomantiz. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo obtener las 6 bebidas lo más rápido posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cogernos el cuchillo Bowie y con eso vamos a estar acuchillando todo el rato para que nos den los máximos puntos posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora mismo vamos a poner la corriente y nos vamos a ir por este ascensor y nos vamos a dirigir hacia arriba. Entonces, cuando ya lleguemos arriba, vamos a empezar ahora a matar a todos los zombies para poder conseguirnos el Bowie. Entonces, nos conseguiremos hasta 3000 puntos y cuando lleguemos ya a los 3000 puntos, que es lo necesario para poder coger el Bowie, entonces ya procederemos ya a cogérnoslo. Entonces, como ya tenemos los 3000 puntos, ahora vamos a esperar a que baje esto porque no nos interesa cogernos ahora mismo la bebida esta, ya no la cogeremos luego. Vamos a cogernos el Bowie. Ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a empezar ya a cuchillar a todos los zombies. Hasta ahí ya consiguiéndonos todos los puntos y ahora cuando ya tengamos los suficientes puntos vamos a empezar a cogernos las bebidas, antes de que lleguen la primera horda de los bichos eso. Entonces, vamos a seguir cogiendo las bebidas, ya tendríamos la primera, ahora vamos a ir a por la segunda que está aquí en este otro ascensor y nos la vamos a coger ahora mismo. Vale, ya tendríamos aquí. Este sería el doble tiro y ya tendríamos el doble tiro también. Tendríamos la de las tres armas y el doble tiro. Entonces ahora iríamos aquí, estamos en la ronda 6, todavía no han venido los bichos, vale, nos cogeríamos el revivir rápido. Entonces ya tendríamos tres bebidas, nos faltaría una. Entonces ahora nos cogeríamos el quién es quién que está aquí en este ascensor y ya tendríamos las cuatro. ¿Qué vienen ante los bichos eso? Bueno, pues no pasa nada. Los acuchillamos y tendríamos ya una bebida con ellos, vale, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Ahora tendríamos la quinta bebida, la tendríamos con ellos. Entonces, cogeríamos, los mataríamos así un poquito inclinados hacia abajo para acuchillarlos bien, vale, que si no molestan. Y si no lo acuchillamos un poquito inclinados hacia abajo, no le damos bien, ¿eh? ¿Ves? Pues como no le demos así un poco inclinados hacia abajo, no le damos bien. Entonces ya nos quedarían los dos o tres últimos. Y ahora antes de que termine la ronda y nos pillen aquí, aunque es la ronda 8 la que viene ahora y es muy fácil, para no complicarnos la vida, vamos a dejarnos el último bicho este. Y entonces vamos a coger y vamos a subir por el ascensor este y así no tendríamos ningún problema. Entonces ahora vamos a venir aquí, lo vamos a matar por aquí por esta zona y dando un poquito de tiempo para que vengan los ascensores, no habría ningún problema. Que vienen, ya tendríamos las cinco. Que vienen los bichos estos un poco antes, a lo mejor en la ronda 5 en vez de la ronda 7, no pasa nada. Lo único que habría que esperar sería otra horda más de bichos de estos en otra ronda para poder conseguirse las seis. Entonces ya directamente nos iríamos aquí, la ronda 11 que sería la última de los bichos estos y ya tendríamos las seis ventajas, señores. Así de sencillo. Lo único es eso, ya os digo, si os vienen en la ronda 5 o en la ronda 6, bueno pues, si no habéis conseguido los suficientes puntos como para tener cuatro, antes de que os lleguen, no pasa nada. Aguantaríamos ahora hasta la ronda 15 como máximo y en la ronda 15 ya lo tendríamos todo. Pero ya tendríamos una cantidad de puntos, como ahora mismo, suficiente como para tirar a la caja y cogernos todas las armas que nos hagan falta. Porque mira, ahora tenemos 17.000 puntos, perfecto. Nos hemos dejado en la ronda 12 esta, el último zombie, por aquí correteando y entonces ya lo único que tenemos que tirar a la caja, cogernos lo que queramos y ahora nos vamos, por ejemplo, al Buda. Estaríamos en el Buda y nos pondríamos a hacer aquí unas ronditas, lo que quisiéramos. Tanto rondas largas como lo que quisiéramos, pero ya con las seis ventajas. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.